Como todos los domingos, la cojanera alberga a todas las familias posadeñas y gente que también viene del interior, ¿no? Porque siempre tenemos la visita de muchos turistas internos y de otras provincias también. Y bueno, hoy cerrando las actividades del invierno activo, este programa impulsado desde la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad, bueno, con una diversidad de actividades, recitales, ferias de artesanos, cocina para chicos, en otros lugares están otros feriantes, también un superviérate recordando rojo para los más necesitados y bueno, varias actividades. Si viene hoy en el cierre del invierno activo, el centro multicultural, ¿todas las semanas tiene movimiento? Así es, porque tenemos varios talleres acá. Hay talleres de danza, talleres de plástica, talleres de fotografía, que prontamente estamos lanzando un taller de audiovisual también. Y bueno, como siempre tenemos las muestras, cada 20 días vamos cambiando en los artísticos, porque funcionarios que están exponiendo la sala de exposiciones de lo que cumplan. ¿Esta semana que entra, va a haber una exposición o ya está activa ahora? Hoy estamos despidiendo a la muestra de la Facultad de Artes de Oberar. El día 2 de agosto estamos haciendo la apertura de la muestra de Cusanovca, perteniéndonos al mes del niño, ¿no? Que sería todo bueno. Muchas gracias. Ustedes.